Estoy repitiendo lo que dijo el señor rector de la Universidad Autónoma. Si la decisión es apresa a la Universidad Autónoma, no quiero pensar que la inspectora y si tuviera que hacer un buen trabajo a un grupo político. Eso dijo el señor rector. Ok, me queda claro lo que dijo el señor rector de la Universidad Autónoma. Marta tiene todo el respaldo para hacer todo lo que haya que hacer. Y lo vuelvo y lo repito hasta el final. Hacía actuado toda mi vida y en este caso en particular, seré madre de la vida porque es el futuro de una universidad que es un emblema de esta ciudad, que ha sufrido mucho y que no puede seguir así. Entonces, tenga la tranquilidad de que tenemos una persona que tiene una esencia técnica demostrada. Usted puede ver la hoja de vida de Marta. Que va a trabajar para analizar el servicio objetivo y progresar a la comunidad técnica que es la única, el único objetivo que tiene su tarea en la Universidad Autónoma. Marta lleva dos años trabajando en el Ministerio de Educación, en las labores de inspección y violencia, conoce además de una institución que es un tema, todos los planes financieros van a ser un tema importante, vienen por tu equipo, pero además vienen a las primeras de vida, entrar a la comunidad, se le van a hacer todas las próximas semanas aquí, en Paparquilla, acompañando a Marta en esta tarea tan importante. Entonces, lo que vuelvo y lo repito, aquí vamos a hacer con que tengamos que hacer. Si esto va a favor o en contra de alguien, no sé. Yo protejo a la comunidad académica, protejo el servicio objetivo. No protejo a nadie, por un lado y a nadie, por el otro. Mi única responsabilidad es que esto continúe como tiene que continuar, protegiendo a todo un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Caños. Hasta ahora ha sido la última pregunta.